¿Cómo se emplean las flores de bach para el tratamiento? Bueno, las flores de bach se toman, se hace un preparado. Si te interesa aprender a elaborar las flores de bach, bueno, doy un curso de flores de bach a distancia, de terapeuta en flores de bach, así que si te interesa, te podés comunicar y te estaré asesorando para que puedas vos también indicar tus flores para vos, para tus seres queridos o desarrollarte profesionalmente. Así que hay una fórmula que uno puede elaborar eligiendo diferentes flores de acuerdo a qué es lo que le está sucediendo a esa persona y esa fórmula se va a tomar un mínimo de cuatro veces, cuatro gotas, cuatro veces por día, ¿sí? Pero también podemos hacer otros preparados. Podemos elaborar una crema, podemos elaborar un spray de ambiente, podemos elaborar un perfume, podemos hacer muchas preparaciones. Esto también las enseño si te interesa. Y no solo quedarnos en la toma, sino que fortalecer con otros medios que nos ayuden a armonizarnos y a armonizar a toda la familia. Y no solo quedarnos en la toma, sino que nos ayuden a armonizar a toda la familia. Y no solo quedarnos en la toma, sino que nos ayuden a armonizar a toda la familia.